Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de salud y bienestar, vivir mejor. El día de hoy les acompañamos desde las afueras de la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica, su servidora Fabiola Fernández y nuestros invitados, el doctor Freddy Arias Mora, docente de la Facultad de Farmacia, encargado del trabajo comunal, prevención de intoxicaciones en comunidades costarricenses y además nos acompaña la doctora Ana Elvira Salas Herrera, toxicóloga farmacéutica, directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y además docente de farmacia. El día de hoy conversaremos en este ratito sobre la prevención de las intoxicaciones, eso es lo que nos tiene en este ratito para conversar. Y bueno, yo les voy a hacer la pregunta inicial que es para contextualizar cómo está la situación de las intoxicaciones en Costa Rica. Puedo contarles que como representante del área del Centro de Control de Intoxicaciones, dicho sea el paso, contarles que este es un trabajo que hacemos de manera telefónica a toda la población de Costa Rica. El centro tiene la capacidad de recibir consultas tanto para adultos como para niños y trabajamos durante las 24 horas del día. Esa digamos es como nuestras fortalezas diría yo, tenemos de trabajar en el Hospital Nacional de Niños ya casi los 50 años de estar en esta lucha y hoy día tenemos grandes preocupaciones con respecto a lo que está pasando en el país en materia de intoxicaciones, que es un tema muy grande por la problemática que se está dando tanto a nivel de adultos como de niños, pero especialmente nos ocuparía hoy la problemática relacionada con niños. Nosotros hemos hecho algunos análisis de la problemática y hemos tratado de identificar zonas particulares y poblaciones vulnerables las principales causas de intoxicaciones y hemos logrado determinar grupos específicos de especial riesgo donde hay mayor incidencia de intoxicaciones, pero en realidad es muy similar a lo largo de todo el país. En realidad la incidencia de intoxicaciones por diferentes causas en todo el país es muy similar, siendo que a veces en algunos lugares, en zonas rurales o en zonas donde hay muchas plantaciones, pues hay una gran incidencia por agroquímicos, por ejemplo. Los agentes van cambiando dependiendo de la zona, pero más o menos la tendencia es muy similar en todo el país. Sí, una de mis primeras interrogantes era, ¿qué personas, cuáles son las que sufren más de intoxicaciones? Conversábamos que son los niños, ¿verdad? Pero además, ¿cuáles son esas razones? ¿Por qué se dan las intoxicaciones? Bueno, en el caso de lo que el Hospital Nacional de Niños está recibiendo y también a través del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, como primer ingreso vía telefónica. El problema que estamos teniendo ahorita es, yo les explico en algunas oportunidades que aunque la cantidad de casos se han venido manteniendo, pero lo que ha cambiado es la severidad. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero que aunque nosotros tenemos cada tres horas, el Hospital Nacional de Niños recibe y en el país cada tres horas se intoxica un niño, lo cual es un dato muy preocupante para nosotros. Lo que pasa es que tendríamos que separar acá qué es realmente, digamos, lo que pasa en las intoxicaciones versus la severidad. Entonces, la parte de la severidad de las intoxicaciones es de lo que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde el niño se ha expuesto a sustancias, principalmente, ¿qué? De medicamentos, sustancias químicas en el hogar. Dentro de sustancias químicas hablamos todo lo que se usa en la casa. Desde el cloro, conocido como el hipoclorito de sodio, que se conoce como cloro, tenemos lo que son plaguicidas de uso doméstico, plaguicidas que trasladamos de los campos agrícolas a la casa. Y dentro de las sustancias químicas también mencionadas, importantísimas, entre el año 15, 2015, 2016 y 2017, son los llamados desengrasantes. Entonces, ese tipo de sustancias, la severidad ha llevado a la, inclusive, mortalidad. Entonces, tenemos, en el año 2015, tenemos un niño fallecido con un desengrasante. En el año 2016, otro niño fallecido con un desengrasante. Y en ese momento, en ese momento, 2018, llevamos dos muertes ya. Lamentablemente, una de un niño de 11 años que lo hizo de manera concebida por sí mismo, o sea, él tuvo su situación, que eso no lo voy a tocar en ese momento, y el otro que sí fuera mente, negligencia, en donde un niño se tomó un plaguicida y falleció en pocos minutos. Entonces, esa severidad, esa problemática que nosotros hoy día estamos teniendo, a mí particularmente y a la Dirección General del Hospital de Niños, nos preocupa tremendamente porque es un asunto de negligencia y de disponibilidad, o sea, de dónde la población está colocando sus sustancias químicas, llámese, repito, plaguicida, desengrasante, sustancias para limpiar los baños, etcétera. ¿Cómo lo están charlando esto a envases que antes fueron de alimentos? Y eso, yo diría que es como la esencia de mi preocupación en este momento. Doctor, a nivel de adultos, ¿podríamos hablar como de causas similares? Vamos a ver, es que en niños la principal causa es accidental, o sea, ciertamente la mayoría de intucciones en edades tempranas son por accidentes, en niños que se toman algún pesticida mal almacenado, algún agroquímico, algún químico en general. En adultos es muy variable, muchos son intentos de suicidio o suicidios que se culminan, también por agroquímicos, muchos son también por exposiciones laborales, personas que trabajan en el campo, que trabajan con agroquímicos, y la morbilidad y la mortalidad aumenta en adultos, digamos que son conscientes cuando se toman el producto, cuando tienen alguna situación particular. Entonces, sí varía un poco con respecto a los niños. Las drogas de abuso son importantes en adultos y medicamentos. El mal uso de medicamentos genera gran cantidad de intoxicaciones en adultos, en adultos mayores principalmente el uso de medicamentos y efectos adversos relacionados con el medicamento son muy significativos. Bueno, es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros en Vivir Mejor y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la prevención de las intoxicaciones. Para ello nos acompaña el doctor Freddy Arias, docente de la Facultad de Farmacia, y además la doctora Ana Elvira Salas, toxicóloga del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Bueno, entonces, si retomamos, tenemos una gran preocupación por los casos que se nos dan en hospitales, doctora. Conversamos. Sí, realmente es muy preocupante y es decirle a los papás que entiendan y reconozcan el problema que en ese momento el país está teniendo. Posiblemente los papás, muchos no se dan cuenta porque no han sido tocados en esta problemática, pero es que lamentablemente aquellos que han sido tocados hoy lamentan su situación. Sí, es muy dramático. Es a eso, a lo que yo quiero llegar e insistirle muchísimo a la población. ¿Cuál es el problema? El problema es que los costarricenses tenemos una pésima costumbre, porque hay que decirlo con ese nombre, y es que utilizamos todos los que son envases que fueron de aguas, de refrescos, de tés, los desocupamos y ahí sin ninguna precaución trasladamos todo lo que son sustancias químicas. Entonces, ¿qué trasladamos ahí? De nuevo, desengrasantes. Entonces, los desengrasantes que tenemos en los talleres mecánicos nos los traemos para la casa, para limpiar la cocina, en un envase que fue antes de un té. Nos traemos del campo los plaguicidas, que son muchos altamente peligrosos, y los colocamos en un envase de agua porque es más fácil. Entonces, nos traemos y colocamos porque mi mamá, mi tía, mi familiar me regaló un desengrasante que es muy buenísimo, muy bueno porque es para quitar las manchas del baño y lo colocamos ahí. Cuando el niño tiene sed, él aprende por imitación, y él sabe que ese envase, lo que tiene es que tenía agua, y para peores esos productos son transparentes, como el agua. Entonces, el niño viene, está con sed, que lo que ha pasado, en los que han muerto, y el niño coge el envase, se toma un trago y son sustancias tan peligrosas, son sustancias corrosivas, son sustancias que llevan adentro potasa líquida, que llevan adentro desengrasantes con una sustancia que se llama silicatos, con el agravante de que las empresas se dieron cuenta que esas sustancias quitan todas las manchas, se lleva todo, ¿verdad?, desde el piso hasta el baño, hasta todo, y entonces hay una competencia entre la fabricación, la manufactura, y entonces ahora usted busca en el país todo lo que encontrás en el país, que te dicen que te quita una mancha, que te quita una grasa, y ahí lo que hay son sustancias corrosivas, o sea, comprobado por el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, comprobado, lo que hay ahí son sustancias corrosivas, ya no es el desinfectante que teníamos antes, ya no es el jabón que teníamos antes, no, no, cambiar un poco la estrategia comercial, y a nosotros nos está afectando directamente con, bueno, en primer lugar, gravísimo la muerte, pero también con niños que mantenemos hospitalizados con una gran severidad, niños que están en cuidados intensivos quemados desde la boca hasta todo su cuerpo por dentro, o su intestino y demás, lo cual es doloroso para la familia, para el hospital y para nosotros, lo cual debe prevenirse, entonces es insistible muchísimo, tenemos que quitar las costumbres de estar trasladando sustancias químicas a envase, esa para mí es la prioridad. Y es que un elemento importante es que estos accidentes son absolutamente prevenibles, básicamente, si los papás fueran responsables en el almacenamiento adecuado de las sustancias, estas lamentables situaciones son absolutamente prevenibles, y tal vez con un poco de educación, con un poco de divulgación, con un poco de enseñar la problemática, o sea, tal vez de que la gente esté consciente de que son segundos para que un niño se tome uno de estos pesticidas, una de estas sustancias, es básicamente, es que lo encuentren mal puesto y es cosa de segundos, un descuido de los padres genera una catástrofe y genera niños hospitalizados y niños muertos también. Me surge una pregunta, doctor, ¿sólo por ingesta uno se intoxica? ¿Puede estar uno expuesto a la piel u otra forma de intoxicación? Bueno, le dijeron al doctor, pero no importa. El doctor sabe, ¿verdad? Hemos hablado de ese tema. Tal vez es importante que la mayoría de intoxicaciones que se dan en el país son por vía oral, y ciertamente se pueden dar por vía dérmica o por otras vías, sin embargo, no son las más relevantes, y a veces tiene que ver mucho con, por ejemplo, pesticidas que son expuestos en el ambiente, por ejemplo, entonces, pues tiene algún efecto dérmico, pero la problemática principal, y en niños, es vía oral, o sea, los niños que utilizan, se toman los medicamentos de los papás que están mal almacenados, se toman esas botellas etiquetadas como una bebida típica, ellos se lo toman y un trago, un trago, de alguna instancia basta para generar incluso la muerte, un 10 mililitros de gramoxón, 10 mililitros de paracuad, en un niño es fatal y ya genera una muerte muy lamentable. Sí, tal vez ahí, hablando de exposición, que no es algo tomado, llama también a la reflexión y la recomendación para los adultos, que ese es un tema que nosotros lo estamos monitoreando en el centro también, es la utilización de esas mismas sustancias, desengrasantes, potasa y todo eso a nivel ocupacional. A nivel ocupacional, nosotros todavía no hemos, digamos, detectado cuánta es la cantidad, que, por ejemplo, las entidades de salud relacionadas con la ocupación, como Instituto Nacional de Seguros, cuánto es el dato final que ellos tienen de esto, pero nosotros hemos llegado a contabilizar en un día hasta tres casos, lo cual es muchísimo, de personas que han estado trabajando con sustancias que al final lo que tienen es potasa por dentro, o sea, líquido, sea sólido, pero sobre todo líquido, que les ha caído en los ojos con el agravante de que las personas no lo saben. Cuando eso cae en los ojos, ya nunca más vuelta a poder la persona volver a ver. O sea, pierden su capacidad visual para siempre, si logran que la cantidad, digamos, ¿qué es lo que hace la gente? Por ejemplo, en la casa, coge la potasa, lo compra en gránulos, lo compra en líquido, llega, lo coloca dentro de, digamos, la tubería donde lo va a ocupar, y entonces, como eso a veces tarda un rato para hacer su reacción, entonces llegan y hacen acá. Sí, como para revisar sillas. Y en ese momento eso les salpica. Y entonces hay una tendencia a la población a llamar primero a que se le atienda, y lo que hay que hacer inmediatamente es lavarse con agua durante 30 minutos seguidos. Simplemente a una persona que le caiga, ¿no? Esa es sustancia química, y aquí hablamos de una vez de cuáles son los primeros auxilios, entonces, si a una persona le cae potasa o ácidos en el momento que le caiga a nosotros, ni siquiera deben de perder el tiempo en llamar a nadie, sino inmediatamente irse al baño y lavarse 30 minutos de seguido, mientras alguien llama, digamos, a la ambulancia o algo, pero no es montarse en la ambulancia e irse, porque el químico lo seguimos teniendo aquí, sino es lavarse seguido con agua del tubo, no hay que hacer nada de otra cosa, es agua del tubo seguido durante 30 minutos, así, 30 minutos, abriendo párpada abajo, párpado arriba, para evitar que tengan alguna consecuencia, podría ser que en algún caso lo vamos a rescatar. Realmente, yo creo que nosotros nos apremia este tema de intoxicaciones por el desconocimiento en la parte preventiva, pero de eso vamos a hablar en el tercer bloque, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la prevención de las intoxicaciones, nos acompaña para ello la doctora Ana Elvira Salas, toxicóloga, directora del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, y el doctor Freddy Arias Mora, docente de la Facultad de Farmacia y además encargado del trabajo comunal universitario Prevención de Intoxicaciones en Comunidades Costalvicenses. Doctora, hemos hablado, hemos conversado acerca de las intoxicaciones, principalmente por sustancias químicas, ¿hay otro tipo de intoxicaciones por lo que nos tengamos que preocupar sobre todo nosotros como padres o que tengan que ver con algún momento del año? Sí, efectivamente, cuando inicia la estación lluviosa, también hay que informarle a los padres de que deben de estar pendientes de situaciones que surgen alrededor, como por ejemplo las babosas. Las babosas es este tipo de animalito que todo el mundo conoce, que están en los jardines, que se suben por las paredes, que los vemos caminando por el piso, y esos animales, ellos, digamos, aumentan su cantidad durante la época de lluvia. Entonces, en ese momento, ellos, como ingresan a la casa, lo que más tenemos es el niño pequeñito que está empezando a gatear o a caminar, y entonces ellos se llevan tanto, la tocan, por curiosidad tocan la baba y se la llevan a la boca, o cogen la babosa y se la llevan a la boca. Entonces, la mamá, o el papá, o el cuidador, cuando encuentra al niño, lo tiene dentro de la boca y está ahí como que fuera una gelatinita, o que fuera un confitito que a él le gusta mucho. Obviamente, los papás nos llaman vomitándose, nos consultan al respecto, pero eso es lo de menos, o sea, el animalito ese, el molusco este, no es como que le va a dar algo que le dé asco, como que fuera excremento de algo, no. El problema es que hay algunas babosas que hay en el país, que no son todas, que pueden transportar un parásito, y ese parásito, si el niño o alguien en un alimento, ¿verdad?, se logra tragar eso y tiene el parásito ahí, que no se ve, que no se ve, entonces ese parásito más o menos de cuatro a seis semanas llega y se aloja, hace como su casita dentro del intestino, digamos, hace, produce una inflamación severa y empieza literalmente como a morirse ese pedazo del intestino. Cuando la persona empieza a experimentar, el niño empieza a experimentar vómitos, siebre, malestar general, que se confunde mucho con otros problemas, como las virosis, como las diarreas y eso, entonces eso engaña muchísimo al papá, a los médicos, a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que les decimos? Cuando nos preguntan o nos dicen, ¿verdad?, que alguien ha estado expuesto, le decimos, anote en un calendario cuál fue la fecha en que el niño estuvo expuesto a eso y va a contar de cuatro a seis semanas. Si está con vómitos, con diarrea, con fiebre, repetido, repetido y eso que va al médico no se corrige, va al médico no se corrige, por favor, dígale al médico que suba un contacto con una babosa. Hay una prueba que se llama el test de morera, que eso se hace en la caja, se manda a la inciensa, ahí se procesa y si eso sale positivo, inmediatamente tiene que irse para el hospital de niños. Lo lamentable aquí es que muchas veces no son detectadas, los papás no se acuerdan, los médicos no se dan cuenta y entonces ya cuando llegan, ya hay que meter al niño a una cirugía que es muy seria. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por favor, simplemente lo que hay que hacer es lo mismo que con las usancias químicas, estar pendiente de cuál es el ambiente del niño y eliminar de todas formas a como haya lugar las babosas. Hay lugares que tienen una gran cantidad de babosas en el jardín, etcétera, y hay que estar buscándolas, eliminarlas para que el niño no tenga el contacto con eso. Doctor, a través, ya en los minutitos que nos quedan, a través de su experiencia con el trabajo comunal universitario, en relación a la prevención de las intoxicaciones, ¿cuál ha sido lo principal que encontramos en comunidades? Claro, nosotros nos hemos enfocado en trabajar en prevención y trabajar en comunidades, en comunidades con altos riesgos, alta vulnerabilidad, en poblaciones donde hay muchos niños, donde hay adultos mayores, población en general, incluso trabajadores de bananeras, de piñeras, de plantaciones en general, agrícolas. Pues nos enfocamos básicamente en trabajar de manera interdisciplinaria con personas de medicina, farmacia, incluso trabajo social, estadística, y trabajamos un poco enfocado en escuelas, por ejemplo, con grupos de niños, en explicarles un poco la peligrosidad de los medicamentos, que si bien es cierto, los medicamentos pueden curar, pueden aliviarse una dolencia cuando tienen algún problema, pues también pueden intoxicar. O sea, un mal uso de medicamentos genera un riesgo claro para la salud, en que no, digamos, que si ven algún signo, por ejemplo, una calavera en una botella, pues que sepan que eso no se toma, y que además que no tomen sustancias que no conocen. Eso en niños, digamos, que tienen escolares, de colegio, que tienen algunas posibilidades como de comprensión, en niños más pequeños, pues el trabajo ha sido con los padres, básicamente un poco para visibilizar el problema, explicarles que hay una problemática asociada con el mal uso, o el mal almacenamiento de sustancias, y que tienen la oportunidad para prevenir esa intoxicación. Igual con productos químicos, productos del hogar en general, con animales consoñosos, en general, la verdad es de prevención, porque creemos que es la mejor manera de disminuir la incidencia, en el tanto que la gente conozca, sea consciente de las estrategias, por medio de talleres, charlas, actividades que hacemos desde la U, con comunidades y con grupos vulnerables. Ahorita trabajamos en las comunidades de Limón, la idea es, pues, luego expandirse a otras comunidades, tratar de mejorar. Sí, de cubrir mayor. De cubrir mayor y disminuir los índices de intoxicaciones, que son alarmantes, son una gran cantidad, y lo que le digo, lo más complicado es que son totalmente prevenibles, la mayoría de intoxicaciones son prevenibles, y basta con educación, con una buena conciencia, una buena práctica, que permita, tal vez, evitar estas catástrofes, que generan mucho problema para la familia. Realmente muy dramático. Doctora, nos queda un minuto. Doctora, ¿cuál es el principal mensaje a la familia? Bueno, yo en este momento les quiero comentar, para finalizar, que tenemos una campaña de prevención de intoxicaciones, que inició en noviembre del 2017, va a durar un año, y si alguna de las personas que nos están viendo, podrían necesitar de que nosotros nos acerquemos a la comunidad, para llevarles no solo el mensaje, sino el material a las escuelas, a los colegios, nosotros lo estamos dispuestos. Ahorita tenemos ya programadas cuatro giras, que están destinadas a los lugares de donde fueron esos pacientes, que estuvieron intoxicados gravemente, pero queremos hacerlo en conjunto con el Ministerio de Salud, con toda la parte del sector de educación, la Caja Constitucional y Seguridad Social, el Hospital Nacional de Niños, y el Centro de Control de Intoxicaciones. Siendo que el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones, pertenece al Hospital Nacional de Niños, entonces el Hospital de Niños tiene una gran preocupación por esta situación, entonces nosotros decirle a la población de Costa Rica, que estamos dispuestos a ayudarles, que tenemos un teléfono el 22, 23, 10, 28, que funciona 24 horas al día, y que tenemos especialistas para que les puedan ayudar en situaciones de emergencia. Bueno, agradecerles el espacio. Mucho gusto. Este ratito realmente es un tema del que nos tenemos que informar, porque también tenemos que adquirir una responsabilidad nosotros además, y sobre todo como padres. Muchísimas gracias por este ratito. Un placer. Hemos llegado al final de nuestro programa Vivir Mejor, esperamos que lo que tocamos hoy en el tema de intoxicaciones les sea de gran utilidad allá en sus hogares. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!